Mi nombre es Ricardo Figueroa, trabajo para TruAudio y soy cable technics. Empecé en el año 2012 de noviembre 26 y fue fue por medio de un email que le mandé al jefe con mi resumen. Él lo leyó y me devolvió la llamada que le gustó mi resumen y que quería verme y ya me hicieron las pruebas y aquí estamos trabajando. Antes de entrar a trabajar aquí a TruAudio trabajaba yo como para para mí mismo visitando lugares de renta y miraba los cables y se los arreglaba. Estaba algo difícil porque habían semanas que entraba a trabajo y semanas que no había. Entonces con una familia uno, con unos hijos y la esposa tiene que tener una entrada segura y gracias a Dios encontré TruAudio. Los primeros meses no sabían nada de la pandemia y fue algo fuerte acá verdad porque no sabíamos cómo cubrirnos, sólo teníamos poca información y tuvimos las precauciones necesarias acá. Ya empezamos a usar las mascarillas, para limpiar todo, los cables y todo lo que venía. Tuvimos muy buena protección acá cuidándonos a nosotros y cuidando a los costumers también. There was a skeleton crew here. It was the two service technicians, a rental guy and me as a salesperson. And we were working six hours a day, every day, Monday through Friday. As people get vaccinated and the state feels like it's safer, things will open up even more and our full customer base will go back to 100%. No tenemos uno en específico porque son muchos los que pasan por acá, producciones que vienen a dejar sus cables o todo lo que necesiten para arreglarlos y todos son bienvenidos y son muy queridos acá. Para empezar en este trabajo, lo primero que tiene que ser uno es ser un buen trabajador. Segundo, estar dispuesto a empezar desde lo más abajo, o sea, como por ejemplo, empezar a ordenar los cables, empezar a hacer cosas pequeñas hasta llegar a poder abrir una consola para chequear el sonido. Estar dispuesto uno a tener su mente abierta, a seguir reglas y a poner pasión, esa pasión en lo que él está haciendo y más que todo que le guste el trabajo que está haciendo para poderlo hacer con profesionalismo, como se debe.